Señor, usted puede llamar a la presidencia y allá le informan. A mí me dieron instrucciones muy precisas. Si usted me muestra el carnet, para mí no hay ningún problema. No quiero que me echen al primer día, señorita. Precisamente por eso. Yo también soy nuevo. Por eso no tengo carnet. Buenos días. ¿La señora para dónde va? ¿Cuál señora? Yo soy la doctora Victoria de Santos. Ay, doctora, qué pena. Señora Victoria, por favor, sigan. Qué pena. Es que no me dejan entrar. Me parece muy bien. Que cumpla órdenes. Aquí no entra nadie sin carnet. Pues, baby, a mí me parece que siendo este el primer shower, deberíamos dejar a la gente de la oficina para después. Además, es pésima educación invitarlos a última hora, ¿no te parece? Pues tú has decidido todo, entonces, para que me preguntes. No estamos peleando, Alejandro, por favor. Además, yo cuento contigo para las cosas importantes. Por ejemplo, no sé si invitar a Rebeca, porque desde que está con Giacomo está insoportable. Eso es importante, ¿sí o no? Patricia. ¿Por qué no más bien invitamos a mi papá? ¿Sí? Yo creo que debemos tener un detalle con él y... Bueno, al fin y al cabo, Victoria está haciendo el chabura en la casa, entonces, lo más lógico es invitarlo, ¿o no? ¿Sabes qué? Listo. Si eso es lo que quieres, vale. Pero te advierto que Gustavo va a tener cara de tóxico toda la noche. Muchísimas gracias. Patricia, ¿me haces un favor? Mira, necesito terminar este informe para Gustavo, es urgente, de verdad. Ya, entonces, ¿me dejas tranquilo? ¿Sí? Pero yo también tengo que terminar esto, fresco, yo me quedo aquí calladita. Bueno, está bien. Rebeca, Rebeca, hi, Patricia. Mira, te voy a dar la dirección del shower. ¿Tienes con qué anotar? Mira, eso es calle 145... Bien, aquí está. 145A... Buenas. La doctora Soler, por favor. Lo siento, pero ella no puede recibir visitas. Si usted desea dejarle alguna razón... Ah, ¿es usted? Sí. ¿Soy yo algún problema? No, señor Santos, ¿cómo se le ocurre? Es que no pensé que fuera usted. Señorita, no... No tengo mucho tiempo y... Quiero ver a Marta. Usted ya lo sabe, ¿no? ¿Qué? Lo de Marta, lo de Ana. No, señor Santos, yo no sé nada. Yo no sé de qué me está hablando. Señorita, yo sé que Marta está muy mal. Necesito hablar con ella para... para ver si entra en razón y... y se lo cuenta a Ana. Ah, sí, buenísimo que usted hable con ella. Hagamos una cosa, para que no pierda tiempo, yo le aviso cuando Marta lo pueda recibir. ¿Le parece? Mire, qué pena que se lo diga yo y no su papá. Pero es que me mandó a pedirle el informe que le dejamos ayer. Mire, no lo he terminado, ¿no ve? Y segundo, me gustaría entregárselo personalmente. Claro, si a usted no le molesta. No, a mí no me molesta. Yo no tengo ningún problema. Pero él me pidió el favor. Entonces, ¿qué quiere que le diga cuando me pide el informe? Pues dígale que yo se lo entrego con mucho gusto, ¿ya? ¿Ah? ¿Me estoy perdiendo de algo? No, no, de nada. Ya la señorita Soler se va. Ah, le salió tiernísimo el programa de ayer. ¿Y a esa qué le pasa? ¿A quién se cree que no me saluda? Ya, no le pasa. Mira, necesito que me dejes solo, ¿sí? Estoy harto, necesito terminar esta vaina. Espérate. ¿Por qué te dejas pelear al cobre de esa manera? Alejandro, ¿por qué te afecta tanto el espantapájaros esa? ¿Qué pasa? Gustavo, yo siempre he manejado las cuentas de Medina y asociados. Pero ahora sin Belisario te va a ser muy difícil. ¿Belisario? ¿Quién iba a decir que se iba a volar así como así? Pero claro, tú insististe en darle crédito a la niña esa. Yo no tengo la culpa de que nadie crea en ti. Pero no te preocupes. De ahora en adelante, Ana y yo manejaremos esa cuenta. ¿Por qué tanto poder para ella? No conoce la empresa. Si tú quieres, yo podría acompañarte. No, no, no. No, no. No es necesario. Y en verdad, agradezco tu ofrecimiento. Pero vas a estar muy ocupada preparando el matrimonio de Patricia. Y como además estás planificando las vacaciones de los vicepresidentes de la empresa. No. No, eso sí no, Gustavo. Jamás sería una guía turística. No pretenda rebajarme a tanto. ¿Sabes qué? Te veo pálido. Pienso que las vacaciones habrían sido ideales para ti. Eso sí te convendría, ¿verdad? No creas. No podrías estar en el matrimonio de Patricia y Alejandro, que es antes de dos meses. Ana, ¿cómo hizo que por fin la dejaron entrar? Menos mal llegó Camila. Siguió que su cliente se voló, ¿no? ¿Cuál cliente? ¿Delisario? ¿Su defendido? Ay, no. Si sigo así, me van a terminar echando esa a mí. No, qué va. Si usted está más bien parada. Hasta le tienen miedo. Como Patricia se puso a decir que usted era la supervisora de eficiencia. Pero ¿esa vieja qué le pasa conmigo? ¿Yo qué le he hecho? Ana, ¿no será un ataque de celos? Mucho juicio, ¿no? Mucho juicio. Y a propósito de celos, que Alejandro la necesita en su oficina, ya, urgente. Chao. ¿Ya van a recoger el informe? Sí. Sí, pero yo te lo quería entregar personalmente. Ah, Gustavo. Perdón. Antes de que empiecen a hablar, quiero invitarte esta noche a un shower que me da Victoria. Es que Alejandro y yo no queremos que nada empañe en nuestro matrimonio. Escúchame, Patricia. Mi interés no es pelear. Pero perfectamente saben que yo pienso que ese matrimonio es una estupidez. Así que, por favor, déjame al margen de todos los eventos que organizes porque no pienso asistir. Sí, señor. ¿Me necesitaban? Sí. Ah, aquí está el informe. Prepárame la presentación. Alejandro, le juro que yo no le dije nada. Mire, nadie le está pidiendo explicaciones. Pero es que como los veo peleando... Los problemas entre Gustavo y yo no son incumbencias, Ana. Qué pena. Salomón. ¿Tú sí crees que me puedas ayudar con esto? Sí. Yo tengo un amigo notario que nos hace esta vuelta. ¿Para cuándo los necesitas? Me queda muy poco tiempo. Bien, entonces yo te los tengo listos para pasado mañana. Si quieres, ahora te preparo un té. Sacamos el álbum de fotos y nos ponemos a llorar, a llorar. Pero no secamos las lágrimas antes de que lleguen a la, ¿sí? Ay, Salomón. Si me pusiera a llorar, no podría parar nunca. Cuántas veces te he dicho que la vida es una nada más, una y nada más. Quienes ser esa mujer, la mujer en el espejo. Prueba nada más, la más bella tú serás. Entre la belleza y el odio hay solo un paso, nada más. Quienes ser esa mujer, la mujer en el espejo. Quienes ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. Qué ganas tienes de vengar. Y yo de sangre, fuego, es lo que quiero. Vida, muerte, doy cuando quiero. Quienes ser esa mujer, la mujer en el espejo. Quienes ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. Tu egoísta libertad, tú me pedirás. Quienes ser la mujer en el espejo. ¿Cierto? Bueno, este es el proyecto en general. Eh, tiene tres partes importantes de las que vamos a hablar. Ana, yo no sabía que usted usaba gafas. ¿Sabe que no se le ven ni mal? Pues sí, lo mismo me dijo Alejandro. Bueno, la primera parte son los proyectos... Claro, le pidió un favor antes, por supuesto. Sí, sí, me pidió que lo acompañara a almorzar, pero es que estoy tan ocupada. La segunda son los proyectos de financiación. Necesito que me diga qué se hizo hoy, porque usted está especialmente linda. Si no fuera por ese punto en la media... Es solo un punto. ¿Qué era? ¿Qué buena? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bien. ¿Y usted? Ay, nada. Ana, ¿se dio cuenta que se le fue la media? Se nota mucho. Pues sí, a leguas. Dos, uno. ¿Qué? Perdimos la polla. Ah, pues como usted se empeña en marcadores absurdos, pues... ¿Y como usted se empeña en llevarme la contraria? Ana, ¿qué pena por la antipatía? Alejandro, qué pena por lo metido. Tengo la novia más metida al planeta, entonces no importa, ya estoy acostumbrado. Oye, me doy un almuerzo, ¿no? A las dos en el restaurante de la esquina. Alejandro. Alejandro. Ya voy, mi amor. ¿Qué? ¿Qué se le ofrece? Un jarrón de la dinastía Ming. Este es mucho más antiguo. Es de la dinastía Han. Han. Gracias. ¿Y cuánto cuesta? Mucho. Pero alguien ya lo tiene separado. No, tranquilo. Oh. Una cárcola del siglo XII, me parece, ¿verdad? Eso es correcto. Pero tampoco está a la venta. Casi se me cae otra vez. ¿Le ofrezco el doble? No, así me diera el triple, no se la vendo. Los jarrones son como el amor, frágiles. Algunas sacudidas de más y se vuelven pedazos. Era una reliquia. Se lo compro, si me lo empaca en papel regalo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Tiene usted reservación? No, no, me están esperando. Claro que por lo visto me va a tocar esperar a mí. Siga, por favor. Gracias. Acuérdate que la mamá de Pepita se llama Gladys. Tú siempre le dices Gloria. Tan linda que es ella, ¿no? Y gorda, espérate que la veas, está inmunda. Uy, maestro, por favor, cogemos por la 15, es que hay menos tráfico. ¿Sí? Sí, claro. Bueno. ¿Segura que no quiere ordenar ya? No, no, no. Tráigame otro, por favor. Listo. ¿Será que hay quepo? Sí, sí, claro. Ahí meten. Cuidado con el andén, ¿no? Cuidado. Ay, tampoco. ¿Aló? ¿Qué hubo, Ignacio? ¿Cómo así? Hombre, ¿cómo así? No, 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 no. Mire, espéreme. Yo ya voy para allá. No, no, espéreme. Ya voy para allá, hombre. Ay, sí, los pollitos dicen pío, 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 pío cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Oiga, no sea mentiroso. Sí, gordo, aquí lo espero. No se vaya a demorar. No se le olvide decir lo del informe, que eso es clave. Hombre, pero ese informe era clave. Mire, hagamos, ya voy para allá, ¿sí? No, no, mire, ya voy para allá, ya voy para allá. Bueno, adiós. ¿Que vas para dónde? Es que tengo que devolverme a la oficina, ¿sí? Dile a Gloria que sí te devuelve, ¿sí? Gladys, Alejandro, espérate un segundo, ¿cómo me vas a hacer esto? Es importantísimo, ¿cómo le hacen a uno esta vaina? Mire, dime. ¡Alejandro! Mi cartera. ¿Te traigo otra copa, señorita? No, tráigame la cuenta, por favor. Con permiso. Uy, Ana, Ana, yo sé que estoy llegando tardísimo, amor, perdóname, por favor. Yo pensé que me iba a dejar metida. No, es que casi no me puedo saber de Patricia, mi amor. Ah, yo no quería meterle en problemas, pero eso sí, ¿quién le manda a no saber de fútbol? Ay, Ana. Dígame una cosa, ¿usted quién dijo que yo no quería perder? Hay alguien que se muere por verte. Sí, pues yo no. ¿Para qué voy a ver a Gustavo si las dos sabemos perfectamente que yo no le voy a decir que Ana es su hija? Entonces, ¿para qué? ¿Cómo que para qué, Marta? Para que se hable, para que se den aliento, no sé. Ay, sí, ya sé. Le voy a decir, Gustavo, me estoy muriendo, pero te voy a estar esperando en el cielo. Ay, Tere, cancelemos el asunto, ¿sí? Tiene una cosa, Martica. ¿No deseaste buscarlo o hablarle alguna vez, ah, pícara? Dímelo. Solo una vez, cuando Anita cumplió los 15 años. Ay, estaba tan linda que me hubiera encantado que la viera. Ana, ¿usted por qué siempre me está mirando? ¿Yo? Mentiroso. Sí, usted siempre me está mirando, Ana. No. Yo entro por las mañanas a la oficina y usted me mira todo el tiempo. No, señor. O sea, es mentiroso que usted es el que se la pasa mirándome a través de la cortina. Ah, no, es que me toca. Ah, sí. Sí, claro, me toca vigilarla porque ya se quedó con mi puesto, ¿verdad? Ahora, ¿quién sabe qué más me va a quitar? ¿Qué está dispuesto a perder? ¿Es todo? Ay, sí se sobo, porque es que yo con hombres comprometidos no me meto. ¿Cuándo es que se casa? ¿Usted nunca se ha quedado observada en un ascensor? Y no hay quien le abra la puerta. ¡Alejandro! ¡Ana! ¡Ana! ¿Pero dónde diablos se metieron, eh? Me lo acaban de contar afuera. ¿Cómo se le ocurre a Alejandro salir a la calle con la pajarraca esa? ¿No le dará pena? Seguramente le gusta. Ay, tía, por favor. Lo que pasa es que Alejandro es demasiado buena gente. Es un idiota. Tienes toda la razón. Tu novio es un idiota, pero te vas a casar con él, así que vas, lo buscas y hacen las paces. No sin antes sacarle los ojos a la iguana esa. ¿Dónde andaba? Tranquila, don Gustavo, que ya estoy terminando. Ya voy. Su mamá era la doctora más linda del hospital. Pues sería lo único que no le heredé. Y es que usted y mi mamá, ¿qué? No, nada, nada. Solamente que yo era el paciente menos juicioso que ella tenía. Pero fíjese, gracias a ella, todavía estoy aquí echando el cuento. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué le dijo? No, no me dijo nada. Pero está mejor, gracias. ¿Y qué? ¿La esposa qué? ¿Nunca se enteró? ¿Victoria? Nunca menos mal, porque hubiera sido capaz de cualquier cosa. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Ay, Teri, ¿cómo así que cómo fue? Pues como son siempre esas cosas. Martica, los detalles. ¿Cómo, cuándo, dónde, a qué horas? Cuéntame. No sé, como... como todo al mismo tiempo. Ay, nadie se dio cuenta, ¿eh? ¿Y después? ¿Después cómo se organizaron? No hubo ningún después. Él se fue para su casita y yo para la mía. Mejor dicho, todo pasó en solo una noche. ¿Una nochecita nada más? Ay, Martica, pero tú cómo no hiciste nada. Ay, qué tragedia. El destino lo tenía atrapado y no quería hacerme daño. Ay, todas esas cosas que dicen los hombres. Tiempo después fue cuando me di cuenta que estaba esperando a Anita. Ay, qué pecadito. Ay, qué buena suerte. Valió la pena cruzarme con Gustavo Santos porque ahí está Anita. Sí. Usted no dijo que me iba a avisar. Alejandro, ¿por qué tenías que decirme mentiras? Para evitarme este problema, precisamente. ¿Y para qué tenías que almorzar con ella? Patricia, ¿sabes una cosa? La próxima vez me dejas una listica con las personas con las que pude ir a almorzar, ¿ya? Con cualquiera. Menos con ella. Patricia, la vas a dejar en paz. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo de las medias? Lo hice jugando. Mucha estúpida si no sabe aceptar un juego. Pero de las medias fuiste tú. Yo no sabía eso. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que la defiendas tanto. Yo no la defiendo. Es que estoy cansado de verte en este plan tan bajo, Patricia. Y yo estoy cansada de que Ana Soler te interese tanto. Ay, a mí no me interesa a Ana Soler. ¿Cómo se te ocurre? Es que tú no la dejas en la vida en paz, ¿ya? No. No. Marta, por favor. No más evasivas. Lo sé todo. ¿Lo sabes todo? ¿Qué te dijeron? ¿Quién te lo dijo? El doctor Mora, la niña esta, Teresa. La única que no lo sabe es Ana. ¿Cómo así, Teresa? ¿Qué fue lo que te dijo? La verdad, lo sé. Sé que estás muy mal. Que no hay esperanzas. Pero también sé que Ana tiene todo el derecho a saberlo. Yo le puedo dar unas vacaciones para que esté más tiempo contigo, para que permanezca a tu lado. Mira, Gustavo. El que Ana esté trabajando para ti no te da ningún derecho a meterte en nuestros asuntos personales. No me digas eso. No te lo voy a permitir. Yo he venido aquí como... como el amigo que antes fui. Yo fui más que un paciente para ti, ¿recuerda? Ya me pagaste con creces al darle trabajo, Anita. La verdad... no espero nada más de ti. Yo lo único que quiero es que... no te vayas a equivocar. Ana tiene el derecho a despedirse de ti. ¿Cómo sabes tú qué es lo que Anita necesita? ¿Cómo te atreves, Gustavo Santos? Yo ya decidí que no le vamos a contar nada. A mí nadie tiene que decirme cómo me voy a morir. Está bien. Te hará lo que tú quieras. Ahora sí... ¿Puedo hacer algo por ti? Lo que puedas hacer por Ana es más que suficiente. ¿Cómo se te ocurrió esa loca idea de nombrarla tu asistenta personal? Intuición. Sí. Simple intuición. Siendo hija tuya, es como si fuera hija mía. Listo, Camila. Terminamos. Si no aceptan esta propuesta es porque están ciegos. Doctora, ¿será que puedo ir a almorzar ya? ¿Usted no ha almorzado? Uy, qué pena, Camila. Váyase con un tiro. Tranquila que yo saco la copia de la presentación. Váyase, váyase. Y qué pena haberla hecho demorar tanto. No se preocupe. Nadie le ha dicho que toque antes de entrar. Ay, doctora, es que me daba miedo que alguien me viera entrando acá. Está bien, tranquila. Siéntese. ¿Acabaron? La doctora Ana está sacando la copia de la presentación de un disquet. ¿Un disquet? Sí. Como este. Vamos a hacer una cosa, Camila. Encárguese de que alguien llame a Ana Solera a la recepción. No me importa cuál sea el motivo. ¿Hay gente afuera? No, no, no. ¿Para que le haga otra copia? ¿Para que se lleve dos? Ana Soler. ¿Cómo así? ¿Cómo así que me están esperando? ¿Quién? No, no, dígale que allá abajo. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Permiso? Un momento, por favor. Mire, yo soy Ana Soler que me llamaron que vinieron a buscarme en la clínica. ¿Quién? Doctora Soler, yo no la llamé y no he recibido ninguna razón para usted. ¿Pero cómo así? Si me acabaron de decir. Me llamaron ahoritica. ¿Y le dijeron que era de recepción? Señor, señor. Ah, perdón, doctora. Sí, a su suerte. Eh, hágame un favor. ¿Usted no ha visto un señor que vino a buscarme de gafitas, con barba? No, doctora. Que yo sepa nadie ha venido a preguntarle a la doctora. Ahora, se me hizo tardísimo. Espero que usted esté lista. Sí, sí. Don Gonzalo, este es el disquete de la presentación. Yo quería hacerle una copia por si... No, 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 ya no hay tiempo y no se necesita. Bueno, aquí están las copias escritas de la presentación. Si quieres, se las llevan. No, no, no me encarte con eso, ¿eh? Después se las enviamos. Ana, Ana, Ana. No se vaya por el bravo. No sé si es paranoia mía, pero vi a Victoria saliendo de su oficina. ¿Cuándo? Ahoritica. Ay, ¿cómo se marca recepción? Dos, tres, sí. A ver, a ver. Aló, el doctor Santos. ¿Cómo así que ya salió? Vaya, deténgalo, haga algo. Seguro lo hagan. Seguro le hizo algo. El celular. ¿No ha cortado eso? No, y aquí tampoco hay nada. ¿Qué hacemos? ¿Tu papá a mí me dijo que se fue? Alejandro, estoy segura que su papá se llevó el discreo equivocado. Mire, es que aquí borraron todo, el archivo, el discurso. Un momento, ¿cómo así quién, ah? Mire, a eso ahorita no importa. Lo importante es que vaya y yo apenas recuperé el archivo lo saco. Oye, tranquila, cálmese. Usted tuvo que sacar una copia. Sacó una copia, ¿verdad? Pues aquí, aquí está la presentación escrita. Acuérdese que lo más importante de eso es... Claro, esto es un informe. Yo lo escribí, ¿te acuerdas? Bueno, pero vaya, vaya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se lo hicieron, Ana. Se lo hicieron. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Hombre, Gustavo, no sabes cómo me plaza verte de regreso. Siéntate, por favor. Gracias. Bueno, cuando quieras empezamos porque nosotros estamos listos, ¿cierto? Bueno, yo... Yo pensaba aburrirlos con una presentación en el computador. Alejandro Santos. Estás enorme, muchacho. Siéntate, por favor. Pachito, ¿cómo estás? Bien. Qué pena con todos ustedes la demora, ¿no? Pensé que no iba a llegar, la verdad. Yo también digo lo mismo. Pensé que no iba a llegar. Como les decía, yo pensaba aburrirlos con una presentación en el computador. Pero ya que está aquí el experto, le cedo a él la palabra. Bueno. Permiso, yo me siento y empezamos. Hola, mami. Llamaba para reportarme cómo sigues. Mira, yo paso por Salomón esta noche y nos vemos en la casa. Cuídate. Bueno. Chao. Hace un rato vine a buscarle y no estaba, niña. Sí. Me contaron que por aquí estuvo. Vengo a traerle los papeles relacionados con el negocio de Medina y asociados. ¿Cómo usted se va a encargar de eso? A propósito, ¿no tenía una reunión? No, era con el doctor Gustavo Santos solamente. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y él ya se fue? Ah, hace rato. Perfecto. Necesito que revisemos todo esto que es la parte del archivo. Usted debe estar muy empapada del negocio. Eh, qué pena, doña Victoria. Lo que pasa es que tengo que irme. Pero, por supuesto, queda en su casa. Ignacio, ¿se dónde sacó esto? Está vaina del mensajero. Bueno, pero acelere, acelere. ¿Qué hubo? Como si supiera. Como podrán darse cuenta, el esquema está claro. Los gringos tienen la tecnología. Nosotros conocemos la región. ¿Y por qué no les compramos la tecnología? ¿Para qué tenemos que depender de los gringos? Bueno, porque es carísima. A ver, además vamos a perder competitividad. Miren, nosotros queremos quedarnos con todo Latinoamérica. ¿Para qué vamos a quedarnos con redes locales? Perderíamos independencia. Si no nos globalizamos, vamos a quedar como viviendo en un rancho de paja. A ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ser cola de león o cabeza de ratón? A mí me parece que podemos arriesgarnos. Conocemos muy bien el mundo de las privatizaciones y sabemos cómo manejar el gobierno. Gustavo, te felicito. Ese muchacho tuyo es una joya. Pues eso fue lo que me contó la recepcionista. Primero como que la llamaron de la clínica muy urgente y después mandó a Gustavo sin lo que tenía que llevar. Te lo dije, Patricia. Esa niña subió como palmera, pero va a caer como el coco que es. Pues espero, porque no quiero que Gustavo tenga excusas para no nombrar a Alejandro su asistente personal. Yo no estaría tan segura. Gustavo últimamente está tan insoportable que ya no tenía qué atenerme con él. Le gustaría tanto verle la cara a Ana Soler en estos momentos. Ana, ¿usted qué hace aquí? Le dije que se fuera donde su mamá. No, usted no me dijo. Pues se lo digo ahora. Váyase donde su mamá. Mire, don Gustavo, usted va a tener que perdonarme, le juro. Ana, por favor. No es el lugar ni el momento. Mañana hablamos. De todas maneras, aquí les traje el disquete por si quieren dejarlo. No, no, Ana. No se preocupe. Las cosas han salido bien a pesar de todo. A pesar de mí. Ana, ¿se va donde su mamá inmediatamente o tendré que regañarla? Permiso. Esa gárgola es espectacular. Ay, tía Victoria, ¿cómo puedes decir que es espectacular? Es inmunda. ¿O será que me recuerda tanto a alguien de Pacific S.A. que me da como escalofríos? Bueno, la gárgola realmente no tiene la culpa de que usted no comprenda su belleza. Ven por acá, Patricia. Deja de decir tantas estupideces tan seguidas. Mira este espejo. El marco es veneciano en hojilla de oro. Ay, ese espejo tampoco es veneciano. Es iraquí. Lo que pasa es que como son culturas tan semejantes, uno se confunde. Claro. No digas tantas estupideces, Victoria. Ven. Este es el armario del que te hablé. Es hermosísimo. Ese armario... No, don Salomón, no me importa cuánto cueste. Me gusta y me lo llevo. Don Salomón, le tengo dos chismes, uno bueno y uno malo. ¿Cuál prefieres? No lo puedo creer. Definitivamente o usted está en todos lados, niña, o nos está siguiendo. Qué bueno verle. Qué sorpresa. ¿Cierto? Qué sorpresa más oportuna, porque imagínese que esta noche mi tía me tiene preparado un shower y me gustaría que usted fuera. Claro, no tiene que llevar nada. No, pues, no puedo ir, pero, don Salomón, ¿por qué no me empaque esta lámpara así? Para mí sería un gusto podérsela regalar, claro. Finalmente alguien con gusto exquisito y refinado. Don Salomón me llevo el armario. Envíemelo a la casa y lo pon en la cuenta de Gustavo. Sí, señora. Permiso, niña. Don Salomón, no vio venderles nada. ¿Cómo que no? Ese mueble es un trasto viejo que no tiene ningún valor ni artístico ni de nada. Bueno, ahora sí, ¿cuál es el otro chisme? Estoy almorzando con Alejandro. Yo te voy a soltar este negocio, Alejandro. Necesito que me demuestres de lo que eres capaz, pero te voy a pedir una cosa. No hagas a un lado a Ana. ¿Sabes lo que le pasó? Sí, aparentemente le cambiaron el disquete. Yo le había advertido que tuviera cuidado. Sabemos quién fue. Menos mal llegué a tiempo, ¿eh? Necesito que tengas tus cinco sentidos bien puestos. Tú sabes a lo que me refiero. Pero, pero, dime una cosa. ¿En qué interfiere una cosa con la otra? ¡Ay, necesito que estés seguro, por favor! ¿Por qué todo tiene que ser tan afanado? ¿Por qué no puedes esperar un tiempo prudencial? Espera. ¿Aló? Sí, con él. ¿Dónde? Sé dónde saqué horas. Tengo el tiempo justo. Más vale que sea algo importante. Perdón, ¿puedo preguntarte quién era? Prefiero que no lo sepas todavía. Alejandro, escúchame bien. Si todo va como debe ir, vas a echarte muchas responsabilidades encima. ¿Sabes que hace rato estoy esperando que digas algo así? Muchacho, yo no sé si me equivoque, pero recapacita. Esta no es buena época para pensar en matrimonios. Alejandro, Gustavo, ¿qué hubo? Vamos a llegar tarde. Patricia, mira, por favor, ¿entiendes? Un tiempo no más, ¿sí? ¿Qué poder de convencimiento tan grande tiene Gustavo sobre ti? No lo puedo creer. No, 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 no es eso. A ver, mira, piensa que nos convienen los dos, ¿ya? Sí, mira, Gustavo me necesita de tiempo completo metido en el trabajo. ¿Cómo aplacemos esto? Tan fácil. ¿Se puede saber para qué grabamos ese programa de televisión? ¿Y qué le vamos a decir a la gente? No, mira, no me puedo casar con Alejandro porque a su papá no le gusto. Patricia, por favor, cálmate, ¿sí? No, más bien tú cállate porque todavía tengo cien preguntas que hacerte. ¿Qué vamos a hacer con un apartamento? ¿Lo devolvemos y el anillo lo dejamos para el año entrante? Pero la inquietud más grande que tengo es ¿qué diablos estoy haciendo aquí desde Roma como una imbécil detrás tuyo? Dejas hablar, por favor, ¿no? No, porque ya dijiste todo lo que tenías que decir. Yo no voy a quedar como la fea rechazada, no voy a quedar como la estúpida del paseo, o te casas conmigo ahora o no te casas conmigo nunca. Bueno, por ahora sí no va a ser posible, ya mi futuro está en juego. ¿Y el mío? ¿Tu futuro y el mío qué? ¿Me quedo esperando una llamada tuya toda la vida? Ay, no exageres. De aquí salgo con un sí o un no. Listo. ¿Listo? Ya te entendí. No me vuelvas. No me vuelvas a buscar, Alejandro. Nunca. Mi amor, te estabas demorando. ¿Qué pasó? ¿Y Alejandro? Ven. ¿Qué es lo que está pasando, Patricia, por favor? ¡Miren la sorpresa! Buenas noches. ¿Se me largan, por favor? ¿Se me largan, por favor? Patricia. Y llévense sus regalos que la boda se canceló. Ay, ya sé. Seguramente tuvo alguna discusión con Alejandra, última. Ay, qué pena con ustedes. Chao. No sé, yo te llamo y te cuento la actriz. ¿Qué significa esto, Patricia? Que Alejandro quiere cancelar la boda. ¿Era eso? Pues dórale la píldora y no más. Ya le dije que no. Pues mañana le dices que sí. No, porque mañana mismo me devuelvo a Roma. No, lo que vas a hacer en este momento es irte a dormir, Patricia. ¡Mírate! ¿En qué estado te atreves a llegar a mi casa? Yo pensé que algo le había pasado a Alejandro. Pues sí, algo le pasa, es imbécil. Eso lo hemos sabido toda la vida, Patricia. Tú mismo me lo has dicho. Mira, mira el regalo que te enviaron. Nunca supimos quién fue. ¿Y qué es o qué? Ábrelo tú. Mira lo que dice la tarjeta. Este jarrón es tan frágil como el amor. Unas cuantas sacudidas y se despedazan. Está perfecto. Mira. perfecto para mandárselo a Alejandro. Olvide los saludos que estoy de afán. ¿Qué es lo que me puede interesar? Victoria, no sospecha que no me fui de viaje. Confía en mí. Mire, eso es todo lo que pude recoger. Te vendimos a Medina, a Meridiano, a todo el mundo, Gustavo. Lo voy a tener en cuenta. Usted me va a proteger. Usted me lo prometió. Mire que ahí quedé implicado yo. Si usted juega limpio, yo juego limpio. Y ahora váyase. No me llame, yo lo llamo. Váyase. Un viejo amor ni se olvida ni se deja. Un viejo amor en nuestra alma ya se aleja, pero nunca dice Adiós. Si me estaba buscando, ya me encontró. Pura casualidad. Le juro por mi mamá, pero yo pensé que usted estaba en un shower. ¿Qué quiere? Tan tramposo, ¿no? Se fue a ver la médica. Está malito, Gustavito. La fui a ver para que le contara la verdad a Ana sobre la enferma que está. No creo que eso vaya en contra de nuestro acuerdo. ¿Ana? Ah, sí. Ana Soler, la hija de la doctora y de padre desconocido. Hay los secretos que llevan las mujeres en el corazón. Un viejo amor. ¿Qué va, Alejandro? ¿Se quedase acá? Vine a pedirle disculpas. ¿Disculpas? ¿Y como por qué? Bueno, es que no la defendí con mi papá. Mire, yo no necesito que me defiendan. Además, la que tenía que dar explicaciones era yo. Sí, pero me porté como un bobo. Oye, usted no tenía mucha voz. No, ya no. Me salí del ascenso. Ah. Qué bueno. Cuántas veces te he dicho que la vida es una nada más. Una y nada más. Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo. Fueba nada más, la más bella tú serás. Entre la belleza y el odio hay solo un paso, nada más. Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo. Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. ¿Qué ganas tienes de vengar? Y yo de sangre, fuego, es lo que quiero. Vida, muerte, doy cuando quiero. Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo. Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. Tu egoísta, libertad.